Hola amigos de YouTube, hola a todos y ahora con un nuevo video, esta vez con algunos personajes de Dragon Ball Super Aquí tenemos a ese Dios de la Destrucción, Bills, Bills de Destrucción War, Destrucción Gap, no Destrucción War Techo de Cartulina, por eso solo mueve los bracitos Para que le da sus buenos chingadazos al Cocoon, pelo rojo Luego está este Hit, que dice que es un asesino a sueldo y utiliza los saltos del tiempo Igual está hecho de Cartulina Y pelean y pelean y con el Goku, que utiliza el Kaioken con el Super Saiyan Blue para poder vencer Aquí está el Hit Luego en el Torneo del Poder encontramos a Hirin, el marcianito bailarín Y se me salió el brazo El problema de estos muñecos porque se les cae cada rato los brazos Igual está hecho de Cartulina Esto es hecho de Cartulina, esto es hecho de Cartulina y papel Aquí está el Hit Y aquí viene una versión femenina de Broly Una Broly mujer del universo 7 u 8, no me acuerdo Pero ahí está Y ya se me cae el brazo de estos El problema de estas, que se descaen, se rompen las articulaciones Y por eso ya no hago de estos muñequitos de solo Cartulina Ahí está Un diseño reciclado así como Frost lo fue a Freezer Este es a Broly Y ya como no había muchas ideas para seguir con la historia Volvieron canon a Broly Con un nuevo trasfondo, más interesantes No solo ser un salvaje que golpea todo Y tiene los ojos amarillos Y es como un Super Saiyan 4 Y tiene los ojos amarillos como un Super Saiyan 4 Este es como un Hulk Pero en el universo de Dragon Ball Pues se enoja y se enoja y se vuelve más fuerte Y su poder no tiene parangón Y se enoja y se enoja y rompe todo Aquí está el Broly Que se escapa de la toma Que está bien grandotote Se enoja y se enoja y rompe todo El Broly Y como Goku y Vegeta no podían hacerle ni cosquillas Tuvieron que recurrir a la función La función La función La cual En sí mismo vuelve en Canon A A Bellito Ahí está otra vez Bellito Que vuelve a los años A las películas Y se vuelve ya parte oficial de la Del manga Del manga creo Quien sabe lo veamos en la serie algún día Aunque si lo vimos pero Super Saiyan Super Saiyan 4 Aquí está Bellito Super Saiyan Blue En la serie En la serie oficial En la serie oficial En la serie oficial En la serie En la serie Super Saiyan Bueno estos son los que He hecho de estos de Dragon Ball Que les pareció Cuéntenme Este es un Broly grandotote Un Broly más chiquito el dedito el hit la cale este marcianito que se pega sus buenos cumbiones y el al ultimo pero no menos importante que es el Bills díganme que les pareció estas figuras de hecho con papel y cartulina sin mas que añadir que se suscriban comenten, comparten, etc por favor compartan, comenten dame un like y te veré en otro video muy pronto nos vemos en un video muy pronto amigos por todo y se despide su amigo Iron Skull XG see you later